Hola, bienvenidos a Infoar. Bueno, vamos a repasar la platita como vos la lees muy bien, es toda tuya. Bueno, a ver, mínimo 295.000 pesos, a ver, máximo 1.517.000, estamos redondeando, ¿no? Pensión no contributiva, 227.000 pesos. Pensión no contributiva, madre de 7 hijos, también 295.000 pesos. Y la PUAN, 250.000 pesos. La PUAN sería, digamos, el beneficio que tendría la gente si es que finalmente no tiene los saberes suficientes para poder jubilarse. Todo esto, perdón, me pregunto, 295, 227, 295, 250, la pregunta es si alcanza, Tamara. No, claro que no alcanza, claro que no alcanza. Estamos hablando de casi jubilaciones que se necesitarían en un millón de pesos, 900.000, si querés ser positiva. El otro día hablaba Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad, y ese valor que tiene que ver con la canasta del adulto mayor, incluye también lo que son los alquileres, ¿no? Porque no nos olvidamos que hay muchos adultos y adultas mayores que tienen una casa propia, pero hay otros que tienen que salir a alquilar. Y cuando hablamos de salir a alquilar, hablamos de la desregulación absoluta que hubo con los alquileres, y también son los adultos mayores los que pagan el plato de eso, y también pagan las consecuencias de lo que son la suba de medicamentos. Ahora Ernesto Adidas, nos va a contar cómo terminaron pagando los jubilados el ajuste del gobierno. Bueno, ¿de qué porcentaje estaríamos hablando? Porque en un primer momento dijeron, todo esto lo paga la casta. Sin embargo, lamentablemente, la clase social más necesitada, entre ellos los jubilados, una vez más, los jubilados terminaron pagando este ajuste brutal. 24-67-4772, tengo la plaquita de fondo. Estás haciendo trampa, ¿eh? Este es 24-67-4772. Muchas consultas de la gente que necesita saber qué va a pasar a partir del próximo mes, o qué pasa con los trámites iniciados, ¿sí, Nancés? Entonces, atención, hay mucha gente que dice que en algunas dependencias de Nancés los tratan bien y le dan buena información, y en otras no reciben la información que corresponde. Aquí hay una especie de problema que se está dando últimamente, Tamara. ¿Por qué esta situación que se presenta en las dependencias de Nancés, donde uno te dice una cosa y otro no? Tiene que ver con la situación del país que atravesamos, ¿no? A ver, los trabajadores... No suelen tratar bien igual muchos, ¿eh? Los trabajadores... Y en otras situaciones del país tampoco. Bueno, pero también hay que... Pero yo lo que digo es... Los firmes tenían pésimos. Vos tenés un compañero que está siendo despedido, están con medidas de fuerza, entonces... Cuando no había compañero despedido también te lo trataban tan bien, ¿eh? Bueno, está bien, te lo tomo, te lo tomo. Pero también justamente te digo que hoy está pasando que hay muchas dependencias de Nancés cerradas. El jubilado tiene que viajar horas y horas para llegar a una dependencia de Nancés y enterarse o que hay despidos, medidas de fuerza o una dependencia nueva cerrada. La Argentina misma, ¿no? Todo funciona de esta manera. Nuestro productor ejecutivo, que aparentemente quiere jubilarse... Sí, ya es eso. ¿Ya estás desbordado? Pregunta... Ojalá. Pregunta a qué oficina de Nancés le corresponde. ¿Qué oficina de Nancés le corresponde a Jorgenito Gigliasa? Bueno, tenés que entrar a la página de Nancés y ahí ponés dependencias, ¿no? de ansésargentina.gov.ar Y ahí te van a decir las distintas dependencias. Ahora te la puedo buscar, ¿no? En Flores vos querés, en Flores, acá, al lado de tu casa seguramente, porque no se va a tomar un colectivo. Claro, capaz de pasar todos los días por la puerta. Soy Francisco, tengo 64 años. Trabajé toda mi vida en negro. Pero, ¿cuándo me puedo jubilar? Francisco, a los 65, salvo que cuentes con algo de dinero y puedas empezar... No te jubila ni el Papa, Francisco. Claro, el tema de Francisco que va a tener que caer en una pugán, ¿no? Porque, como dije recién, moratoria hasta marzo de 2025. Anótese esta fecha, señora, señor. Después de esa fecha no se pueden comprar los aportes. Se pueden comprar los aportes, nada, antes de esa fecha. Después de esa fecha van a tener que... Empezar a rezarle a mi ley que dicen que es un enviado... Rezarle a todos. ¿Qué más? Más consultitas, dale. Francisco, esta ya la habíamos leído. Si te digo a qué teléfono tienen que escribirnos, ¿te acordás? 24 67 47 72. Pero porque creo que me lo sé... Ahí está, 24 67 47 72 es el número de teléfono para que ustedes nos envíen consultas. Buen día, dice mi papá cobra la mínima, cobra por mi hermana discapacitada. Mi pregunta es, ¿por qué este mes le pagaron la mitad de la jubilación? No, bueno, lo que tenemos que revisar es que tu papá no tenga ningún tipo de mutual préstamo que le hayan otorgado sin que él se entere, sin que él lo sepa. ¿Qué tenés que hacer? Vas al cajero y pedís un resumen de ese recibo de haberes y ahí podemos ver los descuentos. Ojo que no le hayan sacado, no sé, un crédito, lo estén estafando o alguna cuestión. Claro, claro, claro. Así que vaya rápido a averiguar para fijarse qué es lo que pudo haber ocurrido. Sí, y mismo en ANSES se hacen los reclamos ante posibles estafas, pero fundamental ver en el recibo aparecen los descuentos. Si a vos te van a aparecer códigos, de última nos escribís y nos decís qué te aparece. Bueno, aumentos, aumento de transporte, legal, luz y jubilaciones, Tamara. Bueno, a ver, resurge temas jubilados y principalmente esta semana, y acá también la sumo a Nati porque tiene que ver con la pata política de todo esto, y Ernesto, por supuesto, que tiene que ver con que el jueves se va a volver a tratar la movilidad jubilatoria. La gente está un poco perdida de cuánto viene ganando porque por ahora el índice de movilidad está atado al de inflación. 4,58% en agosto en todas las prestaciones y mañana vamos a conocer cuánto será en septiembre. Dicen que, bueno, en realidad va a ser en septiembre la de agosto vamos a conocer. Claro. O sea, vamos a conocer, siempre es un mes atrasado, ¿no? O sea, ahora estamos, en agosto vamos a conocer la de julio que hoy me comentaban en el gobierno va a ser abajo del 4%, y, por supuesto, seguramente lo que se va a conocer, el jueves la idea es que este proyecto entre al Senado de la Nación, sea aprobado en el Senado de la Nación, recordemos que ya tiene media sanción en diputados, con la posibilidad de que mi ley lo vete, ya lo había anticipado. Bien, vamos a arrancar con las consultas, tenés para comunicarte con nosotros. A este teléfono me te va a decir Belén, que ya tiene alguna para preguntarle a la doctora Tamara Besares. Belén, ¿cómo va? Exactamente, 11-6-1-7-6-5-6-9-2 es nuestra línea de contacto directa y de esta forma le damos inicio al consultorio en vivo que hay muchísimas preguntas de la gente jubilados y pensionados. En este caso nos escribe Oscar de la provincia de Córdoba, nos cuenta, tengo 26 años y 5 meses de aporte y tengo 53 años, siempre bajo el régimen de UOCRA. ¿Me puedo jubilar a los 55? Bueno, sí, a los 55 sí vas a tener los años de aporte y la edad, porque es un régimen especial. Lo que recordemos es que con los regímenes especiales no se puede comprar años a través de la moratoria, por eso en el régimen de la construcción es un régimen insalubre y acceden antes a la jubilación. Bien, perfecto, si les parece seguimos con otra, mi marido tiene 60 años y más de 36 años de aportes por haber trabajado en el campo, debería jubilarse a los 57, debería jubilarse a los 57, en marzo se presentó todo en ANSES y entró todo perfecto, pero hasta ahora no hemos recibido noticias, ¿qué pasa en esos casos, doctora? Bueno, los regímenes diferenciales tardan un poquito más, como lo dice ella, se está jubilando a través de la 26.727, que es la ley de trabajo agrario, 57 años, 25 años de aportes, tienen que ser todos del mismo sistema, de este régimen de insalubridad, por eso tarda un poco más la jubilación, porque están chequeando estos aportes y a su vez saber que cuando le otorguen el beneficio no va a poder volver a trabajar en el mismo rubro. Muchos lo que hacen, que no está bien, es después presentar facturas como monotributistas y seguir trabajando para las empresas rurales de la zona. Te pregunto, hoy la jubilación mínima, ¿en cuánto está, Tamara? 295.500, si le sumamos el bono de 70.000, si le sacamos el bono estamos en 225.500. Sacar, sumar, ¿cuál es la...? Pregunto porque la jubilación es una sola, el bono, ¿es obligatorio hasta cuándo? Bueno, mirá, si vos cobras 225.454, por eso yo te lo redondeaba en 500, vas a cobrar el bono entero de 70.000. Desde ese monto, desde 225.000 hasta 295.000, cobras el proporcional. Por ejemplo, si tenés una jubilación de 250.000, vas a cobrar 40.000 pesos de bono. O sea, el tope de la mínima es 290.000. Sí. Bien, dale con otro velu. Bien, 1161-765-692, nuestra línea de contacto directa, vamos con otra consulta. Mi marido tiene 33 años de aporte con la obra social de gráfico, tiene 58 años. Los médicos le diagnosticaron insuficiencia renal crónica y en la empresa que está ahora lo van a aguantar 6 meses. ¿Se puede jubilar? Bueno, me está hablando del régimen de licencias pagas por enfermedad. Recordá que lo que puede hacer es un retiro por invalidez. Yo lo que haría es consultar a su abogado previsional de confianza, buscar un abogado previsional en caso que no lo tenga, poder hacer un retiro por invalidez y después con la empresa hablar justamente del pago de la indemnización por discapacidad. Recordemos que cuando vos tenés una discapacidad absoluta, tu empleador te tiene que indemnizar. Por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.